Marta Dios Que barbaridad Ella es Marta Ramos Nos irá a representar a El Salvador En el modelo internacional De las cosas Agua que me quemo Vamos a la pausa comercial No vamos a la pausa comercial Ya volvemos no nos cambie Ya volvemos mas Con nuestro artista invitado Con nuestra modelo y con Nelgy Que esta muy equivocado No vamos a la pausa No vamos a la pausa No vamos a la pausa